Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo. En este capítulo planteamos un nuevo reto para que realicéis vosotros. Vamos a daros una escena inicial, esta escena sobre la que empezar a trabajar. Y vamos a explicarla, pero antes vamos a ver cómo resulta la animación final, cuál es el resultado de lo que queremos conseguir. El resultado es el siguiente. Fijaos que tenemos un sistema de partículas que son todas las pelotas que están viniendo hacia nosotros. Esas pelotas van rebotando, rebotando contra el suelo con estas escaleras y también contra las columnas, de tal manera que vienen simplemente rebotando y en un momento cuando están muy cerca ya de nosotros se vuelve todo slow motion. Fijaos en este slow motion. Así que vamos a ver esta escena inicial. No os vais a tener que preocupar absolutamente del modelado, tampoco de la iluminación. Si nos ponemos en modo cámara y con la tecla F12 renderizo, fijaos que ya se nos está renderizando la iluminación, las sombras, las columnas, etc. Lo único que vamos a tener que hacer es configurar ese sistema de partículas. Así que vamos a ver la escena inicial. Bueno, la escena inicial tiene, como podéis ver, esta geometría de aquí, este suelo que habrá que configurarlo como colisionador. Estas columnas también habrá que configurarlas como colisionadoras y el plano emisor. Las partículas se emitirán desde aquí, irán rebotando contra las columnas y contra el suelo y se acercarán a la cámara. Fijaos que la cámara tiene una animación para dar un poco más de dinamismo a la escena. Así que vamos a ver mi escena de trabajo y voy a comentaros algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta para este ejercicio. Vamos a la escena Balls Stairs. Fijaos en mi sistema. Casi el viewport no lo puede mover, así que aunque estemos viendo todas las pelotitas renderizadas, lo voy a poner en el modo de Display Point para que pueda moverme en tiempo real. Bueno, las partículas se emiten desde este plano de aquí. Fijaos cómo se emiten y van rebotando simplemente contra el suelo y también contra las columnas. Fijaos que contra esta primera fila de columnas no he hecho que colisionen simplemente porque están muy cerca. No se vería la colisión, por lo tanto, he dejado que las atraviese. Esta columna de aquí sí está configurada como colisionadora y esta también. Así que las partículas van rebotando y se acercan a la cámara. Fijaos en la velocidad de simulación muy importante. He configurado la velocidad de simulación así, jugando con el Time Step de este grupo Physics, el grupo de parámetros Physics. Este Time Step normalmente en una escena a 24 frames por segundo, estos 24 frames de aquí, estaría a 0,04. Yo lo he configurado a 0,002 para que la simulación se realice mucho más lenta y tener frames suficientes para después componer la escena y que parezca slow motion en el momento que nosotros queramos. Así que muy importante ese Time Step. Acerca de los demás parámetros, bueno, vamos a ver rápidamente algunas cosas. La escena tiene, como digo, 2000 frames. Después, para renderizar, yo he renderizado a partir del 450 más o menos porque en los primeros no se verían las partículas desde la cámara, así que he renderizado desde aquí. He emitido unas 10.000 partículas que tienen una vida de 2000 frames. Se deja de emitir en el frame 1500. Emisión desde las caras más o menos aleatoria. La caché importante, vais a tener que realizar el Bake en esta escena porque son 10.000 partículas durante 2000 frames. Vais a tener que jugar con ese Bake para ver la simulación completa. Bueno, yo he configurado una compresión en el Bake, pero eso ya os lo dejo a vosotros. Una velocidad inicial 5. No hay rotación. No hay rotación simplemente porque las pelotas que se van a renderizar, ya veremos ahora, tienen un material sólido. Daría igual si rotan o no. El Size Deflect en Physics, muy importante porque queremos que la colisión se realice teniendo en cuenta ese tamaño para que parezca que la pelota está rebotando, no que atraviesa ese plano. En opciones de render, el Group y en Dupli Group Balls. Ese grupo lo tenéis en la escena inicial. Es este grupo formado por estas cinco pelotitas de aquí. Tienen el tamaño adecuado para que tanto el tamaño de render como el tamaño de simulación se correspondan, así que no tenéis que tener ningún problema con eso. Acerca de las colisiones con las columnas. Yo he configurado, fijaos en la escena, por un lado tengo la geometría de las columnas que se renderiza y por otro lado tengo estos objetos de aquí, Pilar Colision y Pilar Colision 2, que tienen mucha menos geometría que la columna. Después he deseleccionado en el Outliner esta opción de aquí, la cámara, para que no se renderice ese objeto, pero sí es el objeto contra el que las partículas van a colisionar. Así que si queréis generar este proxy de geometría, luego no se va a renderizar, pero la simulación se va a ejecutar mucho más rápido. Vamos a mostrar una vez más el ejemplo final. Espero ver vuestros resultados muy pronto, creo que os va a quedar un trabajo perfecto. Nos vemos en el siguiente.